Estamos súper contentos de poder estar aquí con todos ustedes, celebrando nuestros 90 años de presencia en Argentina. Los estamos cumpliendo el primero de agosto y, bueno, queremos contarles hoy aspectos relevantes de nuestra historia y un poquito las soluciones que tenemos para el mercado. Imaginate que arrancamos en la década del 20 y después de 90 años nuestro negocio cambió muchísimo. Pasamos desde comercializar balanzas y molinillos de café a brindar servicios de todo tipo, de hardware, de software, una amplia gama de servicios, consultoría, tratando de acompañar a nuestros clientes y a la sociedad de la que formamos parte. Bueno, en el marco de los 90 años, ¿cuáles van a ser las celebraciones que van a realizar? Mirá, en principio lo que tenemos planeado es estos foros por todo el interior del país. Pensamos replicar esto en varias ciudades del interior. Tenemos planeado, esta es la primera acá en Rosario, tenemos planeado ir a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, a Resistencia, a algunas ciudades del sur. Y ahí, de nuevo, un poco con la misma temática, contarles a la gente cómo es la IBM de hoy y qué tenemos para ofrecerles. Nosotros tenemos un amplio portfolio de hardware que está compuesto por servidores y por productos de almacenamiento, tenemos una batería de soluciones de software muy amplia que abarca todas las temáticas del negocio y, como te decía, una amplia gama de servicios y de consultoría. Entonces, un poco la mecánica es contar un poquito cuál es nuestra visión de las problemáticas que hoy se están dando en el mercado y cómo podemos ayudar nosotros a resolverlas. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que tiene la empresa y los próximos pasos que darán este año? Mirá, recién acabamos de inaugurar hace poco oficinas acá en Rosario, en el edificio de Nordlink, así que estamos súper contentos y aprovecho para invitar a todos a que nos vengan a visitar. La idea es, a partir de esta inauguración, tomar cada vez más contacto con los clientes. Vamos a hacer algunos otros eventos que no van a ser tan masivos, sino van a ser más específicos y muy vinculados a problemáticas de IT para contar bien en detalle algunas soluciones puntuales. La idea es estar siempre cerca de los clientes para ayudarlos a crecer. ¿Qué es lo que busca tanto el Rosarino que han decidido instalar sus oficinas en las torres de Nordlink? Bueno, Rosario es un mercado súper importante para nosotros. Yo ahora tengo una presentación en la que voy a contar que la primera oficina que abrimos acá fue en 1932. O sea que estamos en Rosario desde hace unos cuantos años. Siempre fue, como te decía, un mercado que nos interesó porque tiene mucha dinámica, tiene empresas muy importantes, siempre hay requerimientos de IT y entonces eso nos obliga a estar presentes. En realidad, nosotros hoy no quisimos presentar productos. No nos gusta focalizarnos en los productos, sino más bien en las áreas de solución en las que IBM está trabajando, algunas de las áreas. Nosotros teníamos una hora para presentar todas las iniciativas de IBM y es poco. Pero, bueno, algunas de las iniciativas de las que hablamos fueron todo lo que es la parte de Business Analytics o Smarter Analytics, como le llamamos nosotros, lo que es Cloud y en general todo lo que tiene que ver con infraestructura más inteligente. Hablamos, por supuesto, de Social Business, hablamos de gestión de procesos de trabajo. Bueno, tocamos un montón de tópicos, de iniciativas clave para IBM hoy. Bueno, ¿cuáles son las tendencias hoy en el 2013? Hay algunas tendencias muy claras. IBM está trabajando muy fuertemente en Cloud, sin duda alguna. Hemos definido toda una plataforma para Cloud que incluye desde las herramientas necesarias para construir una Cloud, para que una empresa pueda construir una Cloud propia, hasta el offering nuestro de Cloud pública, que hemos anunciado también ahora en Latinoamérica, totalmente disponible, y algunos servicios de mayor valor agregado, o sea, soluciones, en definitiva, sobre Cloud pública también. O sea, que tenemos una plataforma de Cloud importante. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con análisis de la información, en un montón de aspectos, ¿no es cierto? O sea, las soluciones de lo que llamamos Smarter Analytics, pero también, por ejemplo, soluciones de Smarter Commerce, ¿no? Por ejemplo, soluciones de marketing digital, que permiten, digamos, que una empresa localice a un cliente a través, por ejemplo, de un dispositivo móvil. De esto vamos a hablar también de movilidad, que es muy importante. Pero, digamos, una empresa puede localizar, ver que un cliente, a través de un dispositivo móvil, está pasando por cerca de una tienda, analizar en tiempo real sus preferencias y poder mandar una oferta personalizada a ese cliente, ¿no? Eso es una tendencia fundamental. Y todo, bueno, el tema del mundo interconectado, las redes sociales, generan una enorme masa de información que da lugar al fenómeno que llamamos Big Data, ¿no es cierto? Grandes volúmenes de datos, necesitamos otro tipo de tecnologías para poder manejarlos, pero las necesitamos, porque realmente ahí hay muchísimo valor. Eso es una mina de oro, esa enorme masa de información, para conocer mejor los clientes, para entender qué dicen de nosotros en las redes sociales, es decir, para conocer tendencias. Y tenemos también ese tipo de cosas, ¿no? En soluciones, las soluciones de movilidad, es una tendencia también fundamental. Estamos trabajando fuertemente. Hemos definido también una arquitectura de referencia, porque, digamos, uno piensa en la solución de movilidad y dice, basta con poner la aplicación en un teléfono. No, no basta. Hay que administrar esos dispositivos, asegurar, por ejemplo, que tengan el software que sea compatible con el de nuestra empresa. Hay que poder integrarlos a nuestros procesos de negocio. Porque si yo, por ejemplo, pongo un sistema de ventas muy atractivo en dispositivos móviles para mis clientes, pero después no tengo correctamente integrado con mis sistemas legacy en la empresa, el proceso se va a morir en algún punto intermedio y el cliente no va a recibir el servicio y va a dejar de usar el sistema. Es así. La parte de seguridad, por ejemplo, en dispositivos móviles. Bueno, todo eso hemos definido la arquitectura y arquitectura con las soluciones correspondientes, ¿no es cierto?, para poder dar una respuesta, ¿no? Bueno, déjame pensar, hablé de Analytics, hablé de Cloud, hablé de Mobility. Bueno, Social Business, que tiene mucho que ver con todo esto, sin duda alguna. Pero ya no pensemos solamente en Social Business, hablando de las redes sociales que ya conocemos, como Facebook, como Twitter, como YouTube, como, bueno, las que sean, ¿no? No, sino el fenómeno de la red social interno a la empresa. Eso es muy importante. Hace poco estuve trabajando con uno de los bancos que son clientes de IBM en Argentina y ellos nos compraron una solución para armar una red social interna. ¿Para qué? Para manejar los proyectos nuevos del banco. O sea, toda la gente del banco tiene ideas, las discute habitualmente con colegas, con gente de otros sectores. Ideas que no se refieren a informática. Ideas para mejorar el servicio, para lanzar un producto bancario nuevo. Entonces, esa discusión que se da, quizás la mejor manera de tenerla documentada es tener un muro, como hay en Facebook, digamos, una especie de Facebook a que yo le pueda tachar también documentos de trabajo y que toda la discusión entre los especialistas quede documentada allí. Después eso, con un proceso del banco, se pasa por una especie de filtro y ahí quedan las principales iniciativas y proyectos que el banco va a encarar para un periodo determinado. O sea, ahí vemos la importancia que tiene el social business para la empresa y que es parte realmente del mundo de los procesos de la empresa. Tenemos que considerarlo de esa manera. Y bueno, no nos podemos olvidar de este rápido raconto, digamos, de todo lo que tiene que ver con Smarter Cities. IBM empezó hablando hace un tiempito de Smarter Planet, o sea, llevar la inteligencia de la computación hasta niveles, ¿no es cierto?, de poner sensores en los distintos sistemas, como el sistema de salud, el tránsito, la seguridad, bueno, el transporte de aguas, la educación, toda la vida, ¿no es cierto?, del planeta. Y eso, para empezar a bajarlo a tierra y encararlo, decidimos en IBM llevarlo al ámbito de la ciudad, porque la ciudad es como un planeta, digamos, en miniatura, ¿no es cierto?, es un mundo en miniatura, pero que tiene toda la problemática que después es común, ¿no es cierto?, al planeta entero. Entonces, estamos haciendo muchas cosas, inclusive acá en Rosario, donde estamos, hay una iniciativa de Smarter Planet, pero no es la única en la Argentina, de modo que, de Smarter Cities, perdón, quise decir, de Smarter Cities, no es la única ciudad con la que estamos trabajando en la Argentina, y creemos que ese va a ser un ámbito también que se desarrolle enormemente en los años futuros.